Hoy muchos dicen ser artistas Pudor no hace sarte, déjalo, no insistas Mi profe de arte me suspendió, no es lista Hago que suene bien una tortuga en la pista Pare andose, andose, pare andose, andose, pare andose Ella no es amiga de Tarantinos Pero siempre anda con Quentis pa' verse conmigo Siempre le cuenta el mismo cuentino a su marido Dice que va con amigas y viene conmigo Vuestra mamá no es vilada en perros desde aquí Os envía un mensaje, tiene algo que decir Dice que os ama que podéis dormir Que no la espere y dispierta que os envíe un kiss Flow, 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 flow con papi G Ando con papilla como yo en base de link Flow, 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 este flow, baby Papilla como dale, rompe el beat Flow, 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 flow Duro, como se ocurri de gym, mando consumo Estoy escuchando a alguien quemarse que el sonido Por todas las casas y oh shit Era Lil' Turtle, bitch Tiene cien años, es un OG Va por la calle en la jafa de boli Se le disparan, usa caparazos, nin We all gangsta, controla toda city Hoy muchos dicen ser artistas Pudo no cesarte, déjalo, no insistas Mi profe de arte me suspendió, no es lista Hago que suene bien una tortuga en la pista Pare andose, andose, pare andose, pare andose Andose, 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 pare andose Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah